¿Sabías que tu dieta podría estar envejeciendo tu cuerpo más rápido de lo que piensas? Imagina descubrir alimentos que no solo te mantendrán saludable, sino que también te harán sentir más joven cada día. En este video quiero mostrarte 5 alimentos que debes incorporar en tu dieta lo antes posible si tienes más de 45 años, y así podrías transformar tu salud de una manera sorprendente. ¡No te lo pierdas! Suscríbete y acompáñame en este viaje hacia una vida más longeva y vibrante. Tu salud está en tus manos y dependerá de los productos que consumes actualmente que pueden empeorar o no tu situación. El primer alimento es bastante común y puedes comprarlo en cualquier tienda. ¿Qué crees que es? Pausa el video y déjamelo en los comentarios. Son, por supuesto, los huevos de gallina. Antiguamente, se decía que no se debían comer huevos, especialmente en el desayuno, debido a su alto contenido de colesterol. Sin embargo, 20, 30 o 50 años después, los científicos han estudiado este problema y han concluido que el hígado ya contiene el 80% del colesterol en tu cuerpo, y el 20% restante es sintetizado por el hígado a partir de lo que consumes. Así que solíamos tener miedo de comer más de uno o dos huevos a la semana, pero resulta que no es perjudicial. Incluso, las personas mayores pueden comer huevos y rejuvenecerán debido a sus múltiples beneficios. ¿Por qué son tan valiosos los huevos? Porque de ellos nace el pollo, conteniendo muchas sustancias útiles. Si te cuesta digerir la carne, puedes consumir huevos de gallina. La proteína contenida en los huevos mejorará el estado de tu piel porque la albúmina del huevo ayuda a sintetizar colágeno en tu cuerpo, lo que mejorará el tono de tu piel. Además, el estado de tus articulaciones y huesos también se verá fortalecido, ayudándote a luchar contra la sarcopenia relacionada con la edad, que es la pérdida de masa muscular y fuerza. Las personas mayores a menudo experimentan caídas debido a la falta de masa muscular. Si tienen exceso de peso corporal, pueden sufrir lesiones graves. Además, no debes tirar la yema, ya que contiene colina, una sustancia muy útil para las células. Se ha demostrado que las personas mayores experimentan un gran déficit de colina, que ayuda a las membranas celulares. En general, si consumes suficiente colina, envejeces mucho más lentamente que tus compañeros. Por lo tanto, la yema debe ser consumida. No es necesario comer huevos todos los días, pero si te gustan, puedes consumir uno, dos o tres al día, ya sea en el desayuno, la cena o el almuerzo. Recomiendo no freírlos ni consumirlos crudos, lo mejor es cocinarlos, ya que la colina se conserva mejor cocinándolos suavemente. Arándanos, además de proteger contra el estrés oxidativo, los arándanos son especialmente buenos para la salud cerebral. Tienen propiedades antioxidantes que ayudan a proteger contra la degeneración cognitiva y mejorar la memoria. También contribuyen a la salud cardiovascular reduciendo la presión arterial y mejorando la circulación sanguínea. Puedes añadir arándanos a tu desayuno en batidos de frutas o ensaladas para disfrutar de sus beneficios anti-envejecimiento. Chocolate negro. El chocolate negro es rico en flavonoides, compuestos antioxidantes que mejoran la circulación sanguínea, reducen la inflamación y protegen el corazón. También contiene teobromina, que mejora el estado de ánimo y aumenta la sensación de bienestar. Es una fuente de minerales esenciales como el magnesio, hierro y cobre, importantes para la salud ósea, muscular y cerebral. Elige chocolate con al menos 70% de cacao para obtener los mayores beneficios. Aguacate. Este superalimento está cargado de ácidos grasos saludables como el omega-3 y el omega-6, esenciales para mantener la elasticidad de la piel y combatir los signos del envejecimiento prematuro. Los aguacates también son ricos en vitaminas y minerales que favorecen la salud del corazón y la piel. Su contenido en fibra facilita la digestión y favorece la sensación de saciedad. Garbanzos son una excelente fuente de fibras y proteínas, favoreciendo la salud del corazón, la pérdida de peso y la digestión. También son ricos en magnesio, crucial para unos huesos fuertes y el bienestar general. Puedes disfrutarlos en ensaladas, guisos o como sustituto de la carne. Requesón. Este alimento es una excelente fuente de proteína de caseína y metionina, ayudando a mejorar el funcionamiento del hígado y combatir enfermedades hepáticas. Además, mantiene la masa muscular y favorece la síntesis de colágeno. Es una buena fuente de calcio, crucial para la salud ósea. Pescado. El pescado es esencial en la dieta por su contenido de proteínas de alta calidad y grasas omega-3. Estos nutrientes son cruciales para la salud cardiovascular y cerebral. Pescados como el salmón, caballa o arenque son buenas opciones. El atún enlatado también es una opción, siempre que sea de buena calidad y bajo en sal. Vitamina D. Productos como el aceite de hígado de bacalao y champiñones expuestos a la luz solar son excelentes fuentes de vitamina D, crucial para la salud ósea, la función cerebral y el sistema inmunológico. Almendras. Este superalimento es rico en vitamina E, ácidos grasos omega-3, proteínas, fibra y minerales esenciales como el magnesio. Incorporar almendras en tu dieta diaria beneficiará tu piel, corazón y cerebro. Ajo. Asociado con beneficios cardiovasculares, reducción de la presión arterial y colesterol malo, mejora de la función plaquetaria y propiedades antibacterianas y antivirales. Nueces. Ricas en vitamina E y ácidos grasos omega-3, protegen y mejoran la piel, fortalecen las membranas celulares y favorecen la salud cardiovascular. Fibra. Consumir regularmente fibra a través de verduras y frutas es esencial para una buena digestión y salud general. Manzanas, plátanos y una variedad de frutas y verduras son recomendadas. Tomates. Ricos en licopeno, un poderoso antioxidante que protege la piel del daño solar y mejora su elasticidad. Remolacha. Contiene antioxidantes, potasio y magnesio, favoreciendo la salud cardiovascular y la digestión. Jengibre. Rico en flavonoides y antioxidantes, mejora la salud de las articulaciones, digestión y tiene beneficios cognitivos. Alubias negras. Ricas en fibra y proteínas vegetales, favorecen la digestión y el bienestar general. Brócoli. Fuente de vitaminas A, C y K, mejora la salud ocular, el sistema inmunitario y la digestión. Avena. Rica en fibra soluble, regula el colesterol y mantiene la salud cardiovascular, además de ser baja en índice glucémico. Kiwi. Rico en vitaminas C y E, fibra y antioxidantes, favorece la salud de la piel y cardiovascular. Zanahorias. Ricas en betacaroteno, que se convierte en vitamina A, crucial para la salud de la piel y la visión. Papaya. Contiene enzimas digestivas como la papaina y es rica en vitamina A, favoreciendo la salud digestiva y general. Boniato. Rico en betacaroteno y vitamina C, previene el envejecimiento prematuro y favorece la salud del corazón. Granadas. Ricas en antioxidantes, vitamina K y potasio, protegen la piel y fomentan la producción de colágeno. Berros. Llenos de nutrientes y antioxidantes, mejoran la circulación y la salud de la piel. Té verde. Rico en catequinas, antioxidantes que combaten el envejecimiento y mejoran la salud cardiovascular y cerebral. Cúrcuma. Su principio activo, la curcumina, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, favoreciendo la salud general. Pimientos rojos, ricos en vitamina C y betacaroteno, protegen la piel y el sistema inmunitario. Semillas de lino, ricas en ácidos grasos omega-3 y lignanos, favorecen la salud digestiva y regulan el azúcar en sangre. Recuerda que el entrenamiento también juega un papel significativo en tu salud y longevidad. Espero que estos consejos te hayan inspirado a cuidar mejor de tu salud y juventud. Pero, ¿qué pasa si te dijera que hay una bebida que podría transformar tu cuerpo en solo 7 días? Muchos se enfrentan problemas de energía y bienestar general, y esta bebida podría ser la solución que estás buscando. Haz clic aquí y descubre el secreto para una salud óptima. Nos vemos en el próximo video.